Ya estamos en vivo? Ya estamos en vivo, estamos viendo el actor de Notte. Pero a vos te falta, tienes que hacer un movimiento. Es un movimiento bueno que tienes que empezar a... Mira, hoy estamos saliendo los mañosos. Mira, a Carolina le robaron la otra parte. Pero de Chilangado no le dejaron. No, le dejaron de rey. ¿Cómo le recuerdas? De Chilangado. Es que estos... Estos tamales, estos modelos. Pero de ropa, porque ya no. Ahorita ya estamos en el otro proceso de los tamales. Como aquí estamos al lado, ¿no crees que son las bichas de aquí? Nosotros nos tocan también. ¿Vos qué vas a hacer después, Kevin? Comer. Ah, bueno. Tienes que envolver y... Pero los tamales de estas bichas tienen garantía de 4 días de diarrea. No, pero es que como... Lo preparo aquí, también la russana, también nos ha... Ah, pues porque mi mamá me ayudó, serían 3 días nomás. ¿Ya era un día? Sí, sí, sí. No, papá. Aquí está el otro proceso de cocer la masa. Porque los tamales... Los tamales también, la masa... Se cuecen. Para que queden mejor, ¿no? Porque aquí en el haces de masa... De masa, este... Cruda, pero no quedan igual. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Depende de cómo nos hagas... ¿Qué tal? Porque yo, la mayoría de veces... No he silbado. ¿De masa cruda? Ajá, pero se prepara bien. Mi mamá siempre es solo de masa cruda. Hay un vaso ahí también que nos... Alá, no sé. Mándeme la canción. Vas a creer. ¿Quieren que bailemos una canción? Y que los suscriptores elijan. Pero yo le pedí la canción porque me la había mandado al otro número que tenía. ¿Quieres nada? Ajá. Ya le voy a decir que te la mande. Y le digo que me mande la canción para bailarla. Así que... No se me... Enjardone el sabor. Sí, porque ahí estamos ricos. Estamos con todo. Vamos a hacer tamales. Como dijo la Tenchi. ¿Y qué tiene que ver esto de menear la masa? Para que nos despedida. Claro. ¿Usted cree que no sé? ¡Pum! Solo porque mi mamá te lo dijo antes. No. Antes, cuando estaba más chiquito. Pues sí, porque nunca he conocido. Sí. Pero mi mamá hace tamales. Y siempre me decía. Ayúdame a menear la masa. Pero yo le decía un ratito. ¿Y qué? Si este volado entre más va este... Endurando más fuerte que hacerle. Porque si no se te pega. Y la masa queda... Como ahumada. Pero... Pues no deja. No va a hacer tamales. Que eso, eso... Ni dudarlo. Pero aquí este volado se va a ir endurando. Poco a poco va claro. Cuando ya se va... Cociendo. Cociendo. Pero no tiene que... Porque si no se pega. Porque si no se pega. Yo solo de mayo. ¿Qué vas a hacer ejercicio? Cabal. Y otra cosa que me gustaba. Cuando mami ya tuviera cocido la masa. Poco de masa comía. Como que era perico yo. Como la masa estaba bueno. Así tengo esa costumbre yo. ¿Ah? Así tengo esa costumbre yo. Pero ahora lo siento mucho. Pero no le voy a dar masa. Matelito. Jajaja. Aquí a mi si lo necesita. Porque quiere. Tiene que engordar un poquito. Lo que pasa es que yo... ¿No? Lo que pasa es que yo sigo una dieta estricta. No. Yo también. Todas las noches hay uno. Ay Dios. Pues es que como te dormí que vas a comer. Dame saluditos. Ahí. ¿Qué onda? Que le vas a cantar. Mira. Ya no es que así me va a dar. Tanto que estaba opinando. Ah. Pues era la que gritaba anoche. Jajaja. 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 A ver que es un animal que grita toda la noche. Que miedo me da. Jajaja. Yo yo no grito. Y yo así. Ah la cara. La que estás allá. Jajaja. Para que voy a tener un sueño tan horrible. ¿Qué miedo? No. No sé si es horrible o qué. Soñando que yo estaba vestida de novia. Yo creo que Poco estaba mencionando ayer que me quería pasar. Ah. Pero lo más. Lo más chistoso que. Que yo dije que impedí la burla. Llegaron todos los regalos. Yo es que me decían. Es un vestido. Lo siento mucho. Pero la burla va a ingerir. Salen todos. Lo siento mucho. Y a ver con quién me iba a casar. Porque el novio no lo vi. Jajaja. Jajaja. Que no tome cuenta para tener ayuda pues. No sé viejito. Callate. Yo estoy. Estoy pátalo para la vida. Para que se eche una bailada. ¿Le vas a dar sopa de chiquilines? Jajaja. Ya le voy a comprar tres toras. Para que el hijo se levante. Jajaja. 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 Y vos ya te terminaste el tratamiento. Los tres toros. Ya te lo sé. Estoy haciendo falta. ¿Tres toros? Te tengo falta hoy. Tres toros. ¿Cuánto te echaste la alfada? La mitad no me eché. Jajaja. Pero si en la escuela aquellas madres solteras llegan a querer seguir. Yo como. Seis sábados fui el naranjo. Pero. Pero. Y mira. En primer lugar se va a vacinar paja con. Jajaja. 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 De ir a pelearme con las frutas. Jajaja. No. Con mi prima la Rosita. Ahí hacia Rosas. Ah. Las dos íbamos peleando en primer lugar. Y los profesores sí me mandaban a llamar a este cuaderno. ¿Y por qué no? Porque ya no daban dinero para ir. Y quería aguantar antes. Jajaja. 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 Vamos para el estudio no ayuda. Igual cuando uno quiere. Me quieren mandar con Kevin este año. ¿Y por qué no? No sé. Yo vengo a estudiar. Primero vez lo traen sin etología. O. O coser. Ropa. Es uno de los estudios que sí me llama la atención. No. Pero de un año siempre. Porque yo. Porque. Porque te vas a morir. Quieres sacar tu jugo. Jajaja. Un curso de un año mueres. Jajaja. 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 Para que vean que por eso es el proceso de cocimiento. No es mentira. Jajaja. Y este volado se pone más dura. Entre más ratos se menea más dura se pone. Poder de Cristo. Jajaja. Jajaja. Es que así debe de ser. Jajaja. 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 Por eso. Por eso si. Ya se van chivolando. Ya cuando esta así es que ya. Ya que ya le pide. Si. Aquí es donde necesita más fuerza. Ay tio. Yo ahí hubiera quedado. Pongale presión. Jajaja. Tampoco puedo asumir el volado. Jajaja. Jajaja. Pero si. Ah, pero la perula que le llama. Es un montón de tamales. Es un poco más. Una fuerza. De macho. La gente que vende tamales una lleva. Si. Pero esa gente casi nunca coce la masa. De masa cruda De masa cruda No, no quedan igual Mira que ahí me dio De aquí donde ya se ve Son en verte, me cansé Aproveché que hay uno para llorar Vamos a echarle la culpa Quien le decís A los dos No sé ni por cual llorar, tengo un puño Se va ¿Por qué? Sevin dice que tiene un puño de amor Y ya no lo van a querer Es que a mi he escupido Ah no, cupido me dice Escupido Si soy un buen mañador en la masa No se lo va a pegar Pero mi vida ¿Hm? Las penas mierda No, pero es que así se adenturó No 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 Es que no hay que hacerle fuerza ¿Qué color tiene que agarrar? Amarillito No, como por el... Su alimento va a ser un poquito más No, es que ya saludo Ustedes saben el momento de cantar con ella, yo no Comer estos tamalitos cuestan Tal vez no queda crudo esa cosa No, y como después ya vuelve a coserla Ey, si quieres darle vuelta Ya, porque me has hablado de agarrar No es que esta dura, no puedo ponerla Porque no se pegue Agárrala y después Vamos, agárrala Pongá para allá Que no se pegue con los calientes que esta todavía Da ninguna vez Ya huele Ya quedó como que es plástico derretido Bien Pero no se me pegó Miren, para que veas que puedo coserla Bien Nada es pegada, ¿ves? ¿Ves? ¿La ves caro? Sí Ya Vas aprendiendo Qué buen comentario No, pues ya Ya te puedes casar Ay Bueno Fueron como 10 minutos, pero Estás sudado Y después viene el proceso ¿Qué ustedes van a hacerlo? Tenemos que esperar a que se enfrije Se enfrije un poquito Porque no me quema las manos Se enfrije un poquito O sea, pero parece que va rápido Para beber Ajá Se enfrije un poquito Para donde la ponemos Bueno Entonces en el siguiente video Ya vamos a ver la pizza Así es Los tamales Así que les invitamos Para que vean ¿Cómo va a ser? Moviendo la cara Ya vamos a estar maneando ahí Envolviendo Así que Les invitamos a ver el siguiente video Para que vean los tamales